Cobardes como valientes, todos debemos seguir hasta el fin. ¡Separación, Dios, Patria y Libertad! La Trinidad nos acompaña esta noche. Esta noche es solemne. ¡Apártense los que tengan miedo! Siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda denominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, cual la concibieron los fundadores de nuestra asociación política al decir el 16 de julio de 1838, Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. Las opiniones están de acuerdo y no hay dominicano que no exclame con entusiasmo. ¡Separación, Dios, Patria y Libertad! Fue proclamada el 27 de febrero de 1844, siendo desde luego así entendida por todos los pueblos cuyos pronunciamientos confirmamos y ratificamos hoy, declarando además que todo gobernante o gobernado que la contrarie, de cualquier modo que sea, se coloca ipso facto y por sí mismo fuera de la ley. ¿El plan va o no va, Mella? ¡El plan va! Debemos retirarnos, somos pocos y estamos descubiertos. Nadie vacile. ¡Nadie! Comprometida es la situación. Juguemos el todo por el todo. ¡Libertad! ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia el puerto del corte! Televida, celebrando junto a ti el 175 aniversario de nuestra independencia nacional. ¡Viva la República Dominicana! 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 ¡Viva la República Dominicana!